de taxonomía y reino bien hablar de taxonomía pues es hablar de el gran que es el par de la taxonomía máximo representante que propuso pues lo que son las categorías taxonómicas y la nomenclatura binomial este personaje es famoso porque buscó ordenar los seres vivos no de manera semejante según su característica sin nivel evolutivo carbonineo y otros personajes han ido pues rescatando un poco de información para crear esta esta rama en la biología los primeros las primeras clasificaciones que se crearon fueron propuestas por diferentes autores pero carbonineo es ya obviamente la más moderna por ejemplo tenemos ahí aristóteles que él fue el primero en clasificar de manera muy simple o rudimentaria el que hizo observó 520 especies y animales y los organizó según sus semejanzas ya sea por su estructura o apariencia que tenían estos animales y luego estaba teofrasto que también era el discípulo de aristóteles y él manejó lo que es pues la taxonomía en plantas ya que era un botánico eh bueno en sí no era un botánico sino que les le gustaba el estudio de plantas pero siempre fue un seguidor de aristóteles teofrasto cuando vio las plantas lo clasificó en tres cosas no en tres tipos en árboles arbustos y hierbas hoy en día cuando hablamos de clasificación de plantas el tema es más extenso por ejemplo tenemos las criptógamas las panerógamas en las criptógamas tenemos las briofitas las briofitas el tema es más amplio sino que hasta su punto de estudio él realmente podía estudiar no lo que más resaltaba lo que más observaba sin embargo ahora otro aporte también fue pues el gran carbón lineo el aporte de carbón lineo chicos se basa pues en crear dos cosas muy importantes para esta rama cuáles son la nomenclatura binomial y las clasificaciones o llamadas categorías taxonómicas ok un segundito otro aporte no fue también dado por wittaker qué aporte nos dio wittaker wittaker en su aporte clasificó o sistematizó los reinos que existen ustedes por ejemplo con eso conocen cinco reinos el reino monera protista fuqui planta y animalia esta clasificación que ustedes manejamos desde primaria del colegio primaria pues es una clasificación muy antigua planteada por el famoso wittaker cuando wittaker estudia los este el agrupamiento de los animales o seres vivos según según estas estas estos estos reinos pues es un tipo de de clasificación muy antigua muy antiguo y ha habido modificaciones sin embargo siempre nos quedamos con el más conocido que es el de wittaker no los cinco reinos ahora qué otro aporte tenemos el aporte de carl wos carl wos hizo un aporte conocido como la creación de las de la de los dominios el el dominio más grande que existe no son los dominios perdón la categoría más más grande que existe son los dominios los cuales son tres el dominio ucaria el dominio archea y el dominio bacteria esos dominios jóvenes son muy conocidos o porque son dominios muy grandes quiere decir que son los principales o los de mayor jerarquía dentro de las categorías de mayor jerarquía ahí está aristóteles con su porte de las primeras clasificaciones teofrasto su discípulo y el famoso carbón y me wittaker recuerda que clasificó pues los cinco reinos que tú conoces monera fungi rotista planta y animalia una clasificación muy pero muy antiguo continuamos cargos el aporte que realizó fue pues plantear lo que son los tres dominios el dominio archaea que es el archaea bacteria y eucaria esos tres dominios jóvenes esos tres dominios corroboran pues al nivel del tipo de célula que presenta el ser vivo por ejemplo si la célula es procariota entonces el dominio puede ser bacteria o archaea pero dependiendo qué tan antigua es porque recuerda que bacterias que son más evolucionadas y otras menos evolucionadas las menos evolucionadas se van a agrupar en el dominio archaea o archaea y las bacterias más evolucionadas se agruparan en el dominio bacterias ahora en la eucaria corresponde pues a seres vivos que tienen qué cosa tienen célula eucariota obviamente más evolucionada ya recordemos que el concepto de especie se refiere a un individuo como miembro de una población que tiene la capacidad de reproducirse y generar descendencia la especie también es considerada la unidad fundamental de clasificación escucha la especie es la unidad fundamental de clasificación la especie ya la especie las especies se agrupan en géneros y los géneros relacionados entre sí en familias eso vamos a verlo ahorita cuando veamos las categorías ya vamos a empezar entonces viendo los aportes de de carbón entre sus aportes de carbón tenemos pues te había comentado las la nomenclatura binomial y las categorías taxonómicas recuerda que para estudiar la la nombre científico pues siempre ha creado ha existido un nombre común para todo ser vivo de ahí nace el nombre científico para no generar confusión del idioma del país en el cual se menciona ese ser vivo por ejemplo no yo voy a decir este que la papa en perú le decimos papa pero en otro país no le dicen papa le dicen potato y en otro le dicen patata qué quiere decir eso quiere decir que yo que eso puede generar confusión no en otros países con respecto al idioma por esa razón el carbón lineo decide crear un nombre científico universal un nombre que se menciona en la papa con un nombre único así sea el idioma que sea ese nombre va a existir en cualquier parte de la tierra con ese nombre científico así tenga el idioma que tenga siempre el nombre científico va a ser el nombre universal que viene a ser en este caso el solanum tuberoso la papa es nombre científico solanum tuberoso siempre está formado por dos nombres acabamos de leer todo nombre científico se escribe en idioma latín se usa un idioma muerto que antes se usaba y se ha vuelto a utilizar su finalidad es ser reconocido en cualquier parte del mundo para una determinada especie que puede ser un hongo bacteria vegetal protozoario cualquiera por ejemplo el gallito en las rocas su nombre real es rupícula peruviana siempre está constituido por dos nombres mira rupícula peruviana rupícula empieza con r rupícula mayúscula y la segunda empieza con p minúscula siempre el nombre científico va a empezar con la r mayúscula al inicio por separado se subraya y ese nombre empieza con minúscula siempre manejamos esa forma al primer nombre le decimos género y al segundo le decimos que es la especie repito al primer nombre le decimos género y al segundo le decimos especie ya o sea pregunta ¿de qué está formado un hombre científico? ¿de qué está formado un hombre científico? lo acabo de decir a ver por el chat me están respondiendo de género y especie muy bien donde rupícula sería el género y la especie sería pues rupícula peruviana peruviana sería la especie te das cuenta entonces recuerda siempre el nombre científico está formado por dos el género y la especie flor nacional del Perú la flor de la cantuta nombre científico cantúa buxifolia cantúa género buxifolia especie ave nacional del Perú gallito de la roca nombre y género rupícula especie peruviana recuerda se escribe en cursiva se subraya por separado el primero empieza con mayúscula y el segundo con minúscula ya siempre son dos nombres ahí sabe el nombre científico del hombre el nombre científico del hombre muy bien inciso muy bien fernández sapiens el homo sapiens es el nombre científico del hombre homo sapiens donde homo que es donde homo es género muy bien sapiens sería entonces la especie ¿no? muy bien así es antiguamente tú habrás escuchado el homo sapiens sapiens o no a ver cuéntame ¿has escuchado el homo sapiens sapiens? ¿sí o no? sí ¿verdad? ¿y eso ya no se usa? no, ya no se usa lo que pasa es que alguien creó la nomenclatura trinomial trinomial donde se agrega la variedad el tipo ¿no? adicional pero luego se evaluó que era muy compleja por ello se quedó con la nomenclatura binomial ya muy pocos dicen la nomenclatura trinomial sapiens sapiens no solamente decimos homo sapiens ¿ya? por eso de ahí nace pues el término de homo sapiens ¿no? del nombre científico de este servicio bien continuamos entonces ya sabes las pautas de cómo escribir un nombre científico eso tienes que aprendértelo de memoria de memoria continuamos ¿cómo se escribe el nombre científico? dice ahí Carlos Linneo bueno ahí está mira se escribe con dos componentes que son nombres ¿no? perdón de los nombres donde se escribe por cursiva a mano a subrayado ¿no? el primer nombre es el género siempre con mayúscula empieza y la segunda palabra siempre con minúscula inicia nombre vulgar o común humano ¿no? a ver entonces aquí debes saber tu nombre científico y nombre común ¿no? ahí está nuevamente mi género especie idioma latín en cursiva la primera letra con mayúscula la segunda en minúscula nombre común gallito de las rocas nombre científico rupícula peruviana ¿no? nombre común de la flor de Perú que es la cantuta nombre científico cantoruxifolia género especie ¿no? género es la cantúa y buxifolia es la especie bien te voy a nombrar algunos nombres que quizás debes aprender científicamente ¿no? por ejemplo ¿has escuchado el nombre de la cucaracha? ¿alguien? nombre científico ¿nadie? nombre científico de la cucaracha es la famosa el famoso periplaneta americanos ¿no? ahí le voy a dejar de tarea chicos para que investiguen nombre chicos nombre de tu perro científicamente hablando nombre de tu perro científicamente hablando a ver canis familiares claro ese famoso canis canis familiares así es es el canis familiares y el nombre de tu gato es el félix doméstica nombre de tu gato es el félix félix doméstica nombre del gato félix doméstica ya bien siempre hay que recordar unos que otros nombres para que nos pueda servir porque nos pueden preguntar y continuamos bien ahora vamos a ver las categorías taxonómicas esto también lo creo Carboneo con la finalidad de buscar el orden de los seres vivos ¿no? el dominio lo va a proponer el famoso ¿recuerdas quién era el famoso que propone el dominio? el famoso Carwals Carwals va a proponer el dominio Carwals ¿no? bien dominio reino filum o división clase familia género y especie ese es el orden que corresponde a las categorías la de mayor jerarquía el dominio menor jerarquía la especie también con la unidad de la taxonómica ¿qué más? acá por ejemplo recordar que el dominio está formado por el conjunto de reinos el reino formado por el conjunto de filum o división ¿pero por qué dice filum o división? ¿por qué no es solamente un nombre? es que filum se usa cuando voy a clasificar animales y división se usa cuando voy a clasificar plantas o algas repito filum se usa cuando voy a clasificar animales y división cuando voy a clasificar plantas o plantas o algas ya bien entonces dominio ¿está formado de qué? de un conjunto de reinos reinos ¿está formado de un conjunto de qué? de filum o división clase mira 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 cómo te estoy explicando porque eso viene en el examen clase está formado por un conjunto de órdenes órdenes está formado por un conjunto de familias familias está formado por un conjunto de géneros géneros está formado por un conjunto de especies especie en conjunto me da un género género en conjunto me da una familia familia en conjunto me da un orden orden en conjunto me da una clase clase en conjunto me da una un filum o división un filum o división en conjunto me da un reino y el reino en conjunto me da un dominio ¿correcto? ahora voy a preguntar si me has entendido ¿de qué está formado un orden? ¿de qué está formado un orden? a ver ¿de qué está formado un orden? de conjunto de familias claro conjunto de familias ¿no? ¿y de qué está formado? si quiero clasificar por ejemplo algas ¿qué categoría uso específicamente? quiero clasificar algas ¿qué categoría voy a usar? voy a usar división claro voy a usar en este caso división así es voy a usar división ¿ok? bien conjunto de familia ¿qué me da? orden ¿verdad? conjunto de reinos ¿qué resulta? conjunto de reinos dominio ¿correcto? una una un género ¿de qué está constituido? escuché la pregunta ¿un género ¿de qué está constituido? ¿de especie o un conjunto de especies? de un conjunto de especies así es género constituido por un conjunto de especies ¿correcto? bien entonces por ejemplo yo quiero clasificar voy a clasificar por ejemplo al hombre ¿y cómo es eso? ya mira voy a clasificar al hombre acá no acá no está el rey no está el dominio ¿qué dominio sería el hombre? ¿qué dominio sería el hombre? recuerda que hay tres dominios bacteria eucaria y achaea ¿qué dominio sería el hombre? dominio eucaria claro pues porque tiene cebola eucariota claro porque tiene cebola eucariota dominio eucaria ya corre ahora ¿qué qué qué reino es? obviamente es animalia aquí está mira mira aquí está animalia ¿qué filú cordado? ¿qué clase mamífero? ¿qué orden? primate ¿qué familia? homínido ¿qué género? homo especie homo sapiens ya se le da todo el nombre completo acá al final homo sapiens entonces esto que están viendo acá se conoce como categorías taxonómicas voy a llamar entonces aquí categorías taxonómicas ¿no? acabo de clasificar ¿qué cosa? al hombre en base pues a sus categorías lo estoy clasificando ya con esto puedo saber a qué dominio pertenece a qué reino pertenece qué qué filú en esto y continuamos 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 a ver quiero clasificar ahora a a la papa a ver ayúdame ahí alguien voluntario para que pueda leer esa parte voluntario 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 nadie a ver espíritu léenos la categoría de la de la papa su nombre es solano tuberoso por ejemplo no dominio tal reino tal así dependiendo qué es te escuchamos reino plantae división magnolio fita clase magnolio sida orden solanales familia solanaceas género solanum especie solanum tuberosum muy bien te faltó el dominio dominio eucariota eucaria muy bien dominio eucaria así es así es simples acá lo lo complejo sería recordar cada nombre pero yo no te voy a pedir eso quizás por ahí te puedo pedir el nombre científico pero difícil te voy a pedir toda la categoría del hombre sí porque eso es obligatorio porque es somos nosotros pero del resto no creo lo que sí te voy a pedir es el nombre de la categoría el orden de las categorías de que está formado el orden de que está formado una familia de que está formado un reino eso sí te voy a pedir ya y continuamos ahora vamos a ver las categorías de del maíz sea maíz algún voluntario algún voluntario ah claro también hay subclases no todo eso pero es más complejo solamente quiero hasta ahí no más que que desarrollen ¿no? bien a ver este Fernández léenos las categorías del maíz dominio dominio eucariata reino plantae filo la división magnoliofita clase liliopsida orden si perales familia poasea ceaya género sea especie sea maíz muy muy bien así de simple chicos es la categoría acá arriba por ejemplo es este apis melífera es la abeja nombre científico apis melífera bien esa es la la cuestión de recordar dominio reino filo dimisión clase orden familia género y la especie chicos muy bien continuamos ahora vamos a pasar al estudio de reino monera vamos a estudiar las bacterias el reino monera jóvenes corresponde pues a todas las bacterias se agrupan aquí en este reino las bacterias recuerda que las bacterias son seres vivos unicelulares no forman tejido ni sistema ni nada porque son unicelulares y pues se caracterizan por tener por carecer de núcleo a diferencia de la célula cariota que si presenta núcleo pues esta esta presentan célula pro cariota reino monera entonces corresponde a todas las bacterias todas 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 las bacterias estas células ya dije no tienen núcleo las bacterias son cosmopolitas ¿qué es cosmopolita? una bacteria cosmopolita es aquella bacteria que puede habitar en cualquier parte puede ser en el agua puede ser en los volcanes puede ser en el estómago de un ser vivo en el caso nosotros tenemos bacterias en el estómago en el intestino grueso tenemos bacterias ¿no? puede estar en cualquier parte ¿qué más? esta es una autótrofa ¿qué es autótrofa? autótrofa quiere decir que pueden hacer fotosíntesis como también pueden ser heterótrofas descomponedoras las bacterias que hacen fotosíntesis obviamente no tienen cloroplasto pero poseen una estructura muy parecida a ella ¿no? que está en su nivel de su membrana ahorita vamos a verlo ahora puede ser bacterias perjudiciales claro hay bacterias que causan enfermedades como también hay algunas que son beneficiosas por ejemplo ustedes cuando comen el yogur toman el yogur el yogur está hecho de una otra llamada lactobacillus acidófilus ella sirve para hacer para producir el yogur y se crea y sirve perdón y lo que hace es transformar la leche en yogur realizando una fermentación o sea ellas fermentan la leche y la transforman en yogur ¿quién hace eso? la lo que es llamada lactobacillus ácido ya una también es característica es que su pared celular está formada de una sustancia llamada mureína o peptidolucano que es componente de su pared celular de la bacteria tiene mureína o también llamado peptidolucano esta mureína en cuanto a su cantidad puede servir para clasificarlo si es una gran positiva o una gran negativa ahora vamos a verla recuerda que entre las partes principales de una bacteria tenemos ahí la pared celular la membrana plasmática los mesosomas el citoplasma y el plásmido recuerda que la pared celular es la capa externa de la bacteria este le brinda rigidez forma y está formada principalmente de mureína también conocido como peptidoglucano recuerda que hay algunas bacterias que no tienen esa pared ¿como quién Miss? como los micoplasmas aquí está mira los micoplasmas no tienen pared celular apúntalo te vienen de examen de todas las bacterias quien carece de pared son los micoplasmas ahorita vamos a ver todas las bacterias que existen además más conocidas ahora ¿qué más? cuando alguien por ejemplo se enferma o ingresa a su cuerpo una bacteria que le causa una enfermedad normalmente el doctor cuando lo evalúa y descubre la enfermedad y si sabe que es una bacteria le puede dar un tratamiento con un antibiótico llamado penicilina me dice ¿por qué con eso? ah es que la penicilina es un antibiótico que destruye principalmente bacterias que destruye su pared celular la debilita y automáticamente muere entonces esa penicilina actúa sobre la pared celular pero si el micoplasma no tiene pared entonces no le hace nada micoplasma el micoplasma frente a la penicilina no le hace nada ¿por qué porque el micoplasma no tiene pared? ¿te das cuenta? bien ahora de la de la membrana celular es la lámina que está acá mira esta que está acá con el color medio amarillita acá esta membrana rodea todo el citoplasma toda la parte adentro y además de está debajo de la pared y puede generar prolongaciones hacia adentro como envaginaciones también le dicen o prolongaciones llamados mesosomas esos mesosomas son envaginaciones de la membrana donde puede ocurrir la respiración bacteriana y la fotosíntesis ¿dónde? en el mesosoma en el mesosoma ocurre la respiración bacteriana o también en este caso ocurre lo que es la fotosíntesis que la bacteria es obviamente fotosintética si no es así pues realmente ocurre la respiración celular o bacteriana ¿qué es eso? mi formación de energía el citoplasma ya es la parte que vemos aquí dentro entonces el citoplasma y ahí podemos encontrar el ADN aquí está mira aquí está el ADN el ADN recuerda es una sustancia pues formada por ácidos nucleicos que en la bacteria tiene forma circular tiene forma circular está libre en el citoplasma a diferencia de la eucariota la eucariota está dentro de un núcleo en cambio acá no aquí está libre en el citoplasma el plásmido es una estructura encargada de darle resistencia a la bacteria acá en la imagen no se puede ver creo si aún se ve aquí está el plásmido el plásmido posee un pedacito mira posee un pedacito de ADN mira ¿ves? y además este plásmido a la bacteria le da resistencia ante los antibióticos cuando tú consumes un antibiótico para destruir la bacteria que le está invadiendo el plásmido no va a dejar que lo ataque rápidamente le da protección ante los antibióticos por eso que se hace resistente también no olvides que este plásmido posee un pedacito de ADN y ese ADN puede entrar a otra bacteria cuando ella lo pasa por unos unos pili o fimbres esto que ves que sale como pelitos de la bacteria se llama piliofimbria estos piliofimbria se prolongan bien largos crecen y se conecta con otra bacteria creando como un puente de piling ese puente de piling sirve para que este pedazo de ADN que está acá del plásmido pase a otra bacteria ¿y para qué va a pasar hacia otra bacteria? ah para que pueda hacer la conjugación bacteriana la conjugación bacteriana es el intercambio del ADN recuerda la conjugación bacteriana es el intercambio de ADN ¿ya? que hacen las bacterias antes de reproducirse entonces la conjugación bacteriana es el intercambio de ADN que hacen las bacterias antes de hacer su división antes de partirse en dos ¿ya? ribosomas los ribosomas están libres también acá en el citoplasma y esos ribosomas son encargados de fabricar ¿qué cosa? fabrican lo que decimos las proteínas fabrican las proteínas ¿ok? tiene un flagelo que es un órgano de locomoción como una colita que sirve ¿para qué? para darle movimiento a las bacterias permite su desplazamiento en las bacterias el peeling ya te dije es una prolongación ¿no? que es como un puente para que por ahí pueda pasar el ADN ¿no? participa y está miren la conjugación entre bacterias ¿no? la cápsula todo eso ya está sumido chicos en su intranet por si acaso está descargado ya ya está ahí para que puedan descargarlo la cápsula te dije que solamente está mira la cápsula es la que está acá encima normalmente está presente solamente en bacterias que causan enfermedades la cápsula solamente está presente en bacterias que causan enfermedades y esta cápsula protege a la bacteria que es para evitar que esta se seque la protege de la desecación y además la protege para evitar que nuestras células se las coman recuerda que nosotros poseemos células que nos defienden y en este caso por ejemplo las células que nos defienden lo que hacen es comerse las bacterias entonces ¿qué hace la cápsula de la bacteria? evita que se lo coma o sea evita la fagocitosis no confundir la pared con la cápsula que es la membrana la pared le da forma de protección la membrana rodea todo el citoplasma y forma en vaginaciones llamadas mesosomas la cápsula protege contra la desecación y contra la fagocitosis para evitar que se lo coma bien seguimos ahora pasamos a la a según el nivel evolutivo las bacterias se pueden clasificar por su nivel evolutivo hay bacterias más evolucionadas y hay bacterias menos evolucionadas las bacterias más evolucionadas son las eubacterias y las menos evolucionadas son las arqueobacterias las arqueobacterias son bacterias muy poco evolucionadas y son denominadas pues arqueobacterias también conocidas como bacterias extremófilas y por qué le llaman así porque son bacterias que viven en lugares de alto extremo por ejemplo unas se habitan en volcanes en la lava del volcán otras se habitan en lugares muy ácidos otras en lugares muy salados otros dentro del estómago de animales extremófila las que habitan en lugares con elevada concentración de sal son las alobacterias las alobacterias habitan en lugares donde hay elevada concentración de sal las metanógenas habitan en el estómago de los rumiantes y en su estómago de los rumiantes pues producen un gas llamado el metano las termoacidófilas habitan en lugares como en volcanes lugares muy calientes y lugares muy ácidos como por ejemplo manantiales sulfurosos donde probablemente tú no sobrevivas pero ellas sí porque tienen esta capacidad de soportar grandes presiones grandes temperaturas grandes niveles de acidez pues le dicen que son poco relacionadas se cree que esas bacterias por ejemplo fueron bacterias que existieron desde la época desde antes de la aparición mejor dicho que fueron los iniciadores de la vida ¿por qué? porque en periodos antiguos la tierra pues no tenía capo de ozono entonces podía sobrevivir la bacteria a inmensas radiaciones ¿no? se vieron muy resistentes por eso ¿no? fueron muy evolucionadas poco evolucionadas pero al llegar a este nivel de evolución pues todavía siguen vivas ¿no? las bacterias eubacterias son las más evolucionadas estas son las que todavía existen ¿no? existen pero con más cantidad las arqueo y poco su hábitat es variado puede vivir en diferentes lugares es cosmopolita su pared es peptidolucano las gran positivas las gran negativas ¿no? vamos a ver acá micoplasma y las xenobacterias las xenobacterias por ejemplo las xenobacterias son las bacterias que pueden realizar fotosíntesis ¿no? ellas usan al agua para poder hacer su fotosíntesis usan al agua también le dicen algas azul verdosas ¿a quién? a las xenobacterias las gran positivas cuando le echas una tinción gran se pinta de color color morado o violeta las gran negativas se piñen de color rojo o rosado ¿ya? los micoplasmas recuerda son las bacterias que son las más pequeñas que existen ¿qué? los micoplasmas miden miden 0,2 micras muy pequeñitas además su pared celular no la presenta no tienen pared celular se llama gran positiva a las bacterias que poseen varias capas de mureína en su pared se pintan de color rojo color violeta o azul en cambio las gran negativas tienen poca pared celular y se tiñen de rojo o rosado ¿ya? las gran negativas continuamos según donde está su flagelo puede haber una bacteria monótrica un solo flagelito tiene uno a cada extremo le digo bacteria anfítrica tiene varios pero un solo ladito pero varios le digo lofótrica y si está en toda la periferia y los flagelos le digo perítrica ahí está la monótrica uno anfítrica ambos anfítrica ambos anfítrica ambos anfíbios me suena a anfí es que anfíbios tiene dos etapas cuando es rena coajo y cuando es adulto acá también anfí es dos doble dos etapas en este caso dos dos la gente lofótrica varios en un extremo perítrica varios pero en todo su alrededor ¿no? es que es una espora una espora viene a ser un estado inactivo de la bacteria una bacteria se encuentra en un lugar donde sabe que no va a sobrevivir ¿qué sucede? sucede que esta bacteria busca la forma de de inactivarse cuando esta se inactiva lo hace para que no pueda morir o sea se duerme para soportar quizás periodos donde no hay donde hay mucha resequedad para evitar que pierda agua y para evitar que pierda energía se duerme eso se conoce como estado inactivo o espora y eso puede activarse otra vez claro se puede activar cuando encuentra los medios suficientes para poder resistir y vivir ¿no? en cambio cuando sabe que va a morir prefiere volverse espora para almacenar energía guardar energía y evitar que muera ahora en cuanto a su forma tenemos bacterias como el coco como el diplococo S2 dos diplococos mira estreptococo como una especie de gusanito formado por varios cocos el espirococo mira el estafilococo el estafilococo si tú ves acá parece un racimo de uva ¿sí o no? se llama estafilococo este el vacilo a mí me suena vacilo claro el vacilo de cosa ¿te acuerdas el vacilo de cosa aquí está mira el vacilo de cosa es el nombre de la bacteria que causa la TBC a mí ya sé vacilo es género y cosa es especie no 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 dice que el nombre de la bacteria siempre no es nombre científico nombre vulgar el nombre que causa la TBC la bacteria es el micoplasma tuberculoso micoplasma tuberculoso entonces ¿por qué le dicen vacilo de cosa? lo que fue Koch quien lo descubrió y esta bacteria tenía forma de la bacteria tenía forma de vacilo aquí está mira más de vacilo le dicen vacilo de Koch nombre científico micobacterium tuberculoso ¿ya? por ejemplo quien causa el cólera es el famoso vibrium cholerae nombre científico vibrium cholerae vibrium género y cholerae especie aquí está de forma de una coma mira por eso una comida vibrium cholerae ¿ya? ¿qué más? entonces estas son las formas ¿no? coco estreptococo espilo estafilococo vacilo diplococo las formas forma de recimo de uvas estafilococo forma de una coma vibrium forma de como un gusanito formado por varios cocos estreptococo recuerda que la pteria se reproduce de manera asexual de manera asexual y a través de fisión binaria o sea primero duplica su ADN tiene acá un mesosoma septal que se prolonga y hace que se parta en dos mira formando dos nuevas bacterias ¿y cómo se llama su reproducción? asexual por fisión binaria o bipartición su reproducción entonces es por fisión binaria o bipartición ¿ya? muy bien continuamos enfermedades que pueden provocar pues este las bacterias porque recuerda que también son perjudiciales ¿no? tenemos ahí la tuberculosis por ejemplo es producida por el famoso micobacterium tuberculoso tenemos ahí que esta bacteria pues ingresa a nuestro cuerpo por vía oral o también puede ser por vía nasal el mecanismo de transmisión ella puede entrar pues a través de esputos o secreciones ¿no? por ejemplo cuando uno se contagia siempre tiene que estar pues cuando se contagia simplemente que el esputo o las partículas de agua van a entrar por medio de la boca ¿no? o por medio de la nariz ¿no? van a ingresar por eso que siempre es bueno tener las puertas o ventanas cerradas para evitar todo esto ¿no? la salmonella tipi las ventanas abiertas para evitar que se glomere la salmonella tipi es la famosa fiebre tifoidien es el nombre de la bacteria el nombre de la enfermedad ingresa por vía oral y puede ser a través de alimentos o agua contaminada ¿no? la salmonella tipi ¿qué más? tenemos también ahí el vibrio en cholera que produce el famoso cólera vibrio en cholera en esa por medio oral también a través de alimentos o comida contaminada siempre es bueno tener higiene cuando compran una comida o algo sé dónde dónde están comprándola ¿no? correcto otra enfermedad es la tos convulsiva causada por la Bartonella Pertusis la tos convulsiva y también ingresa por medio de de disputos secreciones ¿no? la vía de infección es oral o también nasal parecida a la tuberculosis la Bartonella Basiliformis tenemos ahí este la verruga peruana también llamada Fiorella ingresa por la picadora de un mosquito en la piel ¿no? la piel de infección es la piel cutánea el Treponema palidium y la Aniseria gonorrhea son nombres de bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual ingresa solamente por vía sexual contacto sexual ahí tenemos Treponema palidium la sífilis la enfermedad de lúes la Aniseria gonorrhea que causa la gonorrhea también transmisión sexual con contacto sexual entonces enfermedades pueden ser también de tipo bacteriano ¿no? o sea que todas son malas no hay bacterias también que son buenas vamos a ver ahí tenemos por ejemplo mira la TBC puede ver un hueco ahí en el pulmón de la persona ¿por qué? porque ya está haciendo carcomido desinterado por la bacteria ¿no? tenemos ahí el cólera cuando bebes pues agua sin hervir que pasa por la cañería y jala bacterias la verruga peruana la toserina la gonorrhea que le puede permitir a niños también cuando una madre está infectada puede pasarle a los niños y este niño como va a pasar por el producto vaginal de la mujer puede caer secreción a sus ojos y puede tener problemas en la visión la sífilis que produce heridas llagas muy grandes ¿no? ya sea en el testículo en el pene en la lengua o inflamación de ganglios también ¿no? entonces esas son enfermedades bacterianas también hay pues obviamente la parte parte de importancia no todo es dañino ahí tenemos la elaboración del yogur recuerda que el yogur se forma gracias a una bacteria llamada llamada lactobacillus acidophilus ¿no? sirve para formar el yogur otras también hay bacterias que están en nuestro nuestro estómago nuestro intestino grueso ¿no? que ayudan obviamente a la formación de las vitaminas ¿no? y ayudan a las desintegraciones las bacterias le dicen flora microbiana o microbiota le dicen nuestras bacterias que están dentro de nuestro cuerpo flora bacteriana o microbiota lleva esos dos nombres ¿ok? ¿qué más? otras importancias por ejemplo la streptomicina mira es un antibiótico que sirve para destruir bacterias pero esta está hecha de streptococos o sea es un antibiótico hecho de bacterias para matar bacterias ¿no? hoy en día se usa bastante lo que es la la insulina para personas que sufren de diabetes pero esa insulina no es humana esa insulina es creada de forma transgénica donde se ha extraído un pedazo de adeno del núcleo de un humano y se ha colocado en una bacteria ¿para qué? para que la autaria empiece a producir ese tipo de insulina y así la persona pueda adquirir la insulina de forma más cómoda porque activamente se extraía la insulina del caballo y era más costoso su procedimiento y la extracción por ello hoy en día hay muchas personas que pueden vivir con diabetes ¿no? estoy aplicando esa insulina insulina transgénica obviamente otras bacterias tenemos ahí también aquellas bacterias que que fijan nitrógeno en medio ambiente ellas atrapan nitrógeno en medio ambiente por atrapar el nitrógeno en medio ambiente pues apoyan en lo que es en el ciclo de nitrógeno ¿ya? apoyan el ciclo de nitrógeno bien jóvenes hasta ahí pues hemos visto lo que es bacterias ¿no? vamos a cerrar el libro a ver saquemos el libro por ahí saquemos el libro ahora antes mi libro abrimos el libro chicos mis mis edith ¿está ahí? sí le mandé un mensajito por whatsapp por mis listo mis listo chicos vamos avanzando el libro ahorita voy a voy a compartir el libro para poder ser real pero igual vayan avanzando hay cual chicos está dice cual está escrito incorrectamente a ver de manera incorrecta dice la uno y cual más la cuatro ¿verdad? claro porque no no es micobacterio en tuberculosis no es nombre real es micobacterio en tuberculosis ya sí la respuesta es la A muy bien Carl Wals en 1990 propone una nueva categoría superior al reino escoger las alternativas que contenga la nueva categoría a ver dos la respuesta ¿cuál es chicos? la dos dos respuesta la dos jóvenes ¿cuál es? los tres dominios planteados allá porque no está escrito no es tuberculosis no es tuberculosis tuberculosis la dos sería entonces así a ver a ver a ver vamos a verlo ¿y por qué sería la tres? la tres ¿me dijiste? ¿quién me dijo la B? sí la dos es la E muy bien la dos es la E está bien es arquea bacteria y eucaria en la uno es la se le pregunta a uno la uno en romano está incorrecto la uno y la la tres neumoniae en el libro me dice que sí está como tuberculosis micobacterium tuberculosis tres tritococcus neumoniae también está bien porque está con minúscula pero en ese caso simplemente la uno nada más porque lo demás yo veo que está bien escrito y ahí sería la uno nada más en todo caso otra pregunta otra pregunta la amoxicilina es un antibiótico muy conocido y de uso frecuente para las infecciones bacterianas el mecanismo de acción de este antibiótico es alterar la formación peptidoglucana de la pared celular de las bacterias con respecto al mencionado anteriormente correcto a ver con respecto a la amoxicilina que está hecha de penicilina de la amoxicilina de la amoxicilina la E me dice y otra me dice la D ah perdón la D me dijeron la amoxicilina actúa a nivel citoplasma no las positivas pueden ser eliminadas por la amoxicilina no las micoplasmas son susceptibles la amoxicilina no no tienen pared la amoxicilina actúa en los genes en la pared la amoxicilina no puede ser negativas si puede son susceptibles a la amoxicilina no porque no tienen pared la línea clave es la D así chicos la D la D sería la C recuerda que micoplasma no tiene pared celular pero y los micoplasmas son susceptibles son dañadas por la amoxicilina no son dañadas porque no tienen pared no le van a hacer nada no no le van a hacer nada cuando usa el término de susceptibles ¿a qué se está refiriendo? que son este van a hacer dañadas por por la pared por la por la amoxicilina ¿no? en este caso no no le van a hacer nada 4 con respecto a la nomenclatura utilizada en la clasificación de los seres vivos coloque los paréntesis de ver o falso según corresponde y luego escoja la respuesta correcta a ver la 4 el nombre científico utiliza se utilizan palabras de origen griego griego no ¿verdad? es en latín falso la nomenclatura binaria consiste en género espacial verdadero va este va falso verdadero debido a que cada idioma tiene sus propios nombres establecido nombres científicos así es ese es verdadero también la tercera cuarta el nombre científico fue establecido por Carl Bowes eso es falso la respuesta ¿cuál sería? la D ¿verdad? la respuesta es la D la respuesta es la D seguimos 5 la bacteria probiótica de acuerdo con la OMS son consideradas como organismos vivos que se encuentran en algún producto alimentario o suplemento cuyo consumo en cantidades adecuadas promueve beneficio en la salud del organismo hospedador como el ser humano contribuyen en el mantenimiento de un equilibrio saludable de bacterias dentro del tracto gastrointestinal en base a esto es correcto afirmar sobre las bacterias probióticas lo siguiente a ver es correcto afirmar ¿la respuesta cuál sería ahí? ¿cuál sería ahí? ¿cuál sería ahí? promueven la mejora de infusiones intestinales pueden producir antirretroviales para proteger al hombre forman parte de microflora intestinal no es necesario consumir regular ya con respecto al texto no mejora la función intestinal sino es importante porque ayuda a lo que es la formación de vitaminas ¿no? en el caso del intestino grueso por ejemplo dice bacteria es saludable es saludable porque forma vitaminas acá sería forma la microflora intestinal de los seres humanos claro después sería la C chicos la C está más clara a ver la C Lili analiza muestras en el laboratorio de riesgo de un hospital donde detecta pequeños organismos sin pared celular de tamaño pequeño deluxual si a tamaño promedio de una bacteria común es de 1 a 10 micrómetros largo por 0,5 a 2 micrómetros de ancho se puede deducir que Lili está observando una muestra conocida como ahí sería una o un y en este caso una micoplasma ¿verdad? claro ahí sería micoplasma a ver en base a la 7 habla de car de car o el texto bien grande de car wogos de frente vamos a la alternativa dice esta clasificación propuesta por car wogos no está no es utilizada a ver a ver ahí está hablando de de los hongos en las plantas aquí es largo el texto la planta 7 a ver cabos dominios ya en diferencia encontramos unidades menores ya esta clasificación propuesta porque no es utilizada si es utilizada es utilizada verdadero el dominio bacteria agrupa a mayoría de bacterias verdadero o falso eso es falso ¿verdad? falso el dominio archaea eucaria y comparten ancestro en común claro que no dominio archaea no no comparten falso ahí es falso a ver falso falso el dominio la batería no tiene el dominio lucano claro es verdadero entonces es la primera es falso claro propuesta falso verdadero falso y verdadero la respuesta es la D 7 la D a ver inciso por falde de la número 8 valesca acude a un jardín botánico con un grupo de amigas como parte de una investigación y observo una foto con la siguiente descripción nombre científico cantúa fusifolia reino planta y división angiosperma clase dicotilodonea entonces al recordar su clase de biología les explica a sus amigas dando las características adicionales a esta planta sin embargo comete un error identifíquelo cuál sería el error ahí a ver su nombre común es la flor de la cantuta pertenece al género cantúa pertenece a la especie cantúa le conoce como la flor salada de los incas le incluyen en el dominio eucariota cuál sería el error en el dominio en las 7 a ver matito dice que tiene peptidoglucano no, no está no, acá dice no tienen peptidoglucano Fernández dice no tienen, eso es verdadero en el texto grande a ver, ¿dónde está? el bacteria agrupa los alimentos de procariontes cuya pared presenta acá dice los procariontes los procariontes las procariotas el bacteria agrupa organismos uniceulares procariontes ah, es eubacteria acá dice ah, perdón, he leído mal eubacteria agrupa este es falso este es falso dice eubacteria no tiene peptidoglucano eso es falso acá, ¿cómo sería? dijimos que el de primera es falso, ¿no? si propuestan no sé si se estudia es falso acá dice eubacteria está leyendo mal, chicos agrupa claro, acá está bien luego está falso este es falso y este es verdadero falso, verdadero yo leí eucariota era eubacteria, ¿no? este es falso este es este verdadero este es falso y este es falso ¿hay clave? a ver, la primera es falso la segunda dije que era este verdadero FB este es falso este es falso ¿no? este es como eucaria este es falso este es falso y este no tiene peritilucano si tiene peritilucano este es falso también la respuesta es falso verdadero falso y este último es falso no hay clave creo, ¿no? o sea no, ya que está mal no, no sería la de pues no, porque la última es falso dice no tiene peritilucano es una verdadera bacteria agrégale ahí una clave si es que no encuentro ya la número ocho ¿cuál es la respuesta? en la ocho damos la ocho ¿no? en la ocho de la respuesta ¿cuál sería, chicos? a ver, vamos a ver en la ocho de la respuesta ¿cuál sería? dominio cariota nombre la A está bien la B está bien la C está mal la C nueve no está mal es las metanógenas ¿ok? nueve es la E y diez diez endospora va a confirer resistencia pared celular responsable de la forma y flagel le permite movimiento ya corrijamos eso por favor ¿ok? ya chicos corrijamos ahí ahí con que ocurre la llenemos bien chicos les voy a pasar el enlace un momentito para tomar el temático ¿no? se 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 Gracias por ver el video.